A los 9 años empezó a delinquir y acumula un amplio prontuario policial. Se hizo conocido mediáticamente como El Cizarro, pero su nombre es Cristóbal. Luego de una serie de detenciones, el menor comenzó a tratarse en un plan especial en el hospital Calvo Maquena a fines de 2009, cuando tenía 10 años. La unidad pertenecía al Minsal y tenía la finalidad de colaborar con el sistema judicial y el Sename. Empieza a aparecer un niño que a las 3 o 4 semanas ya no estaba agresivo, no estaba golpeando a nadie, pero que además empiezan a aparecer cosas de los niños. Entonces, hace un detalle. Necesitaba ir con un oso de peluche y con la luz prendida porque si no le da asunto. El psiquiatra Rodrigo Paz fue parte del equipo médico que trabajó con él hasta 2010, cuando finalmente se cerró la unidad hospitalaria. Entonces, el menor fue trasladado a un centro de protección en Valparaíso en un plan de intervención del Sename hasta 2012. Nosotros también podemos señalar que durante el proceso que estuvo Cristóbal en nuestro centro, mostró grandes avances, sobre todo en completación de estudios básicos. Intervención que es duramente criticada por el doctor Paz, quien considera que el organismo no funciona adecuadamente. Mientras exista este Sename que hoy día conocemos, yo considero que constituye un peligro para el bienestar y la salud mental de todos esos niños. Actuar negligente a ojos del profesional. Dice que el llamado Cizarro podría retomar las riendas de su vida con un tratamiento médico integral adecuado. Quieren que con un recurso de amparo se obligue a que el joven vuelva a atenderse. En tanto, el Servicio Nacional de Menores critica el actuar de quienes impusieron este recurso. No nos parece prudente estar haciendo, de parte de la opinión pública, un diagnóstico de un niño de 14 años. Nos parece que todas las personas, incluidos los niños, tenemos derecho a una reserva de un diagnóstico médico. Dos visiones que se enfrentan en la idea de cómo tratar y actuar con menores de edad que se ven envueltos en la delincuencia y que además cuentan con problemas psiquiátricos. En circunstancias que Cristóbal, insisto, no es un delincuente. Cristóbal está enfermo. Fíjese que si Cristóbal hubiera mantenido su tratamiento médico y si Sename hubiera hecho la pega a quien, obviamente no puede hacer porque no saben, pero suponiendo que supieran hacerlo y hubieran tratado a la mamá, nada de esto habría ocurrido. El Sename espera los peritajes del Instituto Médico Legal solicitado por tribunales para ver si Cristóbal es o no imputable. En cambio, su ex médico pide que se retome su tratamiento. De no tener respuesta desde tribunales, no descarta llegar a instancias internacionales.